Hola, ¿cómo están amigos? Nos encontramos de nuevo un tipo especial de fracción que llamo fracción entera. Resulta de que dentro del tema de las fracciones impropias existe un tipo especial de fracción que hay que tener en cuenta que son las fracciones que dan cantidades enteras. Veamos un ejemplo como 15 quintos. Recuerden que el número abajo las partes en las que divido la unidad y el número arriba las partes a tomar. Realmente en este caso, si la unidad la divido en 5 partes, tomo una primera unidad del objeto que yo quiera y lo divido en 5 partes y me dice que tome 15. 1, 2, 3, 4 y 5. He tomado 5 partes pero esta unidad ya no me alcanza. Por lo tanto debo tomar otra unidad de las mismas características y dividirla también en 5 partes iguales. 1, 2, 3, 4 y 5 partes. Y debo tomar, seguir tomando. Llevaba 5, 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Hasta aquí he tomado 10 partes pero aún me falta para llegar a las 15. Por lo tanto tomo una tercera unidad y hago lo mismo. Lo divido en 5 partes iguales y sigo tomando 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y aquí completo las 15 partes que me pide el ejercicio. Si notan, el número 15 quintos es equivalente a 3 unidades completas. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Entonces existen fracciones como en el caso de 15 quintos que equivalen a números enteros. En este igual que la fracción unidad. Entonces 15 quintos equivale a 3 unidades. ¿Cómo se representaría en la recta numérica? Iniciamos desde el 0 y la primera unidad entre 0 y 1 la divido en 5 partes. Y esas 5 partes empiezo a tomar hasta contar 15. 1, 2, 3, 4 y 5. Como no me alcanza sigo al siguiente número. También lo divido entre 1 y 2 en 5 partes iguales. Y sigo tomando. Recuerden que hasta aquí llevo 5 partes. 6, 7, 8, 9 y 10 partes. Hasta aquí llevo 10 partes tomadas. Entonces debo tomar la siguiente unidad y dividirla en 5 partes. Sigo contando. 11, 12, 13, 14 y 15 partes. En este punto que he representado ahí. Pues nos queda nuestro número 15 quintos. Es decir, 15 quintos es equivalente a 3 unidades y queda en el mismo punto del 3 en la recta numérica. Espero que les guste. Esto ayuda a aclarar muchas dudas. Nos vemos próximamente. No olviden suscribirse, darle like y compartir que a mí me sirve mucho.